Complaciendo bendiciones para Pati, para Katy y para toda su compañía. Dice así Camino Pampiri. La señora Nadine Heredia, que ha puesto como agenda nuestro radio oyente, queremos decirle lo siguiente. La señora Nadine Heredia debe dar cuentas, debe dar cuentas y por el bien del Partido Nacionalista, por el bien de la democracia, ¿no es cierto? Creo que debe rendir cuentas claras, ¿no es cierto? Una vez que rinda cuentas claras y que se demuestre que hubo un complote, un perseguimiento, una persecución contra ella, las cosas quedan claras. Tal como lo ha dicho, lo ha dicho con muy buena razón, Ollanta un mal atazo en una entrevista que le han hecho hoy día en el diario La República. Me parece muy buena la declaración de Ollanta, aunque tengo que criticar siempre algunas cositas ahí, Ollanta. A veces, a veces oyente tengo que jalarte las orejas porque la verdad, a veces declarar cosas que ya, a veces, no sé, causan hilaridad. Por ejemplo, le pregunta el periodista del diario La República, Inés Flores, nuestra colega, le dice, ¿cree que ha fracasado el modelo de Chávez aplicado a Venezuela de Kirchner en Argentina y de Ortega en Nicaragua? No los conozco, dice, yo soy peruano, no soy salvadoreño. Pues Ollanta, ¿cómo vas a responder que no los conoces a Kirchner y a Ortega? Todos los conocemos, pues, todos los conocemos. Ahí te regalaste, ¿ah? Por eso le dice Inés Flores, pero ve la noticia. Si nos guiáramos solamente por la noticia, tendríamos que decir que hay muchos problemas, pero hablar de fracaso sería meternos en casas ajenas. Muy bien, ¿no? Pues, pero Ollanta, tú tienes que dar opiniones políticas, ¿no? Tienes que dar opiniones políticas sobre la política y sobre los gobiernos. Si no, no existiría, pues, el recurso de política internacional ni analistas políticos internacionales. Tienes que opinar, eso no es meterse en casa ajena. Meterse en casa ajena es cuando ya tú eres presidente de la república, cuando llegues a ser presidente de la república y te pidan opinión sobre gobiernos, ¿no es cierto?, homólogos al tuyo. Ahí sí es meterse en casa ajena. Pero como eres un candidato presidencial, eres un político de oposición reconocido, opina nomás, con confianza, Ollanta, no seas tímido. No seas tímido, Ollanta, amárate los pantalones y opina nomás, no tengas vergüenza. No, ¿qué sería meterse en casas ajenas? Ya pues, Ollanta, ¿ya ves? Después tus seguidores salen a defenderte, se encrespan, se molestan, ¿no es cierto? Porque yo no tengo la culpa, pues, que declaren mal, Ollanta. Tus asesores todavía no afinan bien el tema, ¿no? Y a otra pregunta que le hace Inés Flory a Ollanta Humala, ¿no es cierto?, la entrevista de hoy, página 4 del diario La República del día de hoy. Le pregunta Inés Flory, ¿con qué agrupación se siente más afín para formar frentes electorales con miras al 2011? Y responde Ollanta, tenemos que ver el proceso nacional de una manera integral y no suscribirlo a dos personas. De uno se dice que es corrupto y el otro decente. Se refiere a Curi y a Lourdes Flores, le dice Inés Flores en buen retruque periodístico y dice Ollanta. No estoy dando nombres. La lucha contra la corrupción no es solo de personas, sino un problema de conducta política histórica de sus partidos, ¿no es cierto? Vemos que una opción firmó y defendió la constitución delincuencial de la familia Fujimori. Quiso hacer la transición a la democracia con Fujimori. Detiene en sus filas a un exalcalde de Miraflores que estuvo preso frente a otro que tiene bladivideos en los que está maquinando cómo sacarle la vuelta al pueblo peruano a través de jugadas sinuosas con Montesinos y Fujimori. No, pues Ollanta, Ollanta, piensa bien lo que tienes que decir. No está mal que hagas una alianza con Lourdes Flores. Te estoy dando un consejo hasta de un conejo. No está mal porque estas elecciones a Lima Metropolitana, Ollanta o Mala, estas elecciones para Lima Metropolitana son elecciones vecinales. Vecinales, ¿entiendes bien Ollanta? Vecinales. ¿Y qué significa eso, Ollanta? ¿Qué significa eso? Significa que en tu barrio tus vecinos son tus amigos, pues. Tus vecinos del frente, del costado, de la derecha, de la izquierda. Nuestros vecinos pueden ser de Acción Popular, de Lapras, comunistas, de derecha. Son tus vecinos, todos los días los saludas. Hola, ¿cómo está vecino? Se encuentran al comprar el pan, ¿no es cierto? Nos despedimos de Hernán Oto y Esteban. Muchas gracias, buena suerte, don Hernán. Buena manera. Bueno, ya. Entonces, así es la política del buen vecino. Por lo tanto, Ollanta o Mala, otra vez tengo que darte algunas lecciones de política y de ciencia política. Tú no puedes pelearte con Lourdes Flores, pues. Anda, puedes hacer alianza con Lourdes Flores, porque esta es una contienda vecinal, Ollanta. No es presidencial, es vecinal. ¿Correcto? Y de otro lado, para terminar, estimado Ollanta Humala, ya que no quieres venir porque te hemos invitado 50 mil veces. Doña Sujella Barra, creo que se han gastado más de 50 tarjetas en hablar con su... ¿Cómo se llama la coordinadora? ¿Cómo se llama? Cintia Monter, me dice Sujella Barra. Bueno, la ha llamado, ya en tu mal atazo, te notifico, la ha llamado Sujella Barra, Cintia Monter, más de 50 mil veces. Y Cintia Monter siempre pone pretextos que sí, que no, que no, que sí. Y el otro chico de la CGTP, ¿cómo se llama el muchacho de la C? Mario Guamán. El chico de Mario Guamán, el asistente que... Minaya, creo que se llama el muchacho, ¿no? También ha llamado a Sujella Barra para invitar a Mario Guamán y siempre pone 50 mil pretextos. ¿A qué miedo tienen a la pregunta? ¿A qué miedo tienen? O ya, Tomala, estás cometiendo nuevamente errores. Esta es una elección vecinal y si Lourdes Flores se va a enfrentar al diablo mayor, hablemosle así, al vecino más malogrado. En este caso, Curi no es nuestro vecino, ¿eh? Curi es de otro barrio, Curi es del Callao, él es Chalaco. Pero el de Lima sí es Lourdes Flores. Nos guste o no es mi vecina, pues es tu vecina también oyenta. Es tu vecinita. Con ella compramos, nos encontramos en el mercado, nos encontramos en el paradero. O sea, convivimos aquí en la gran vecindad de Lima Metropolitana. Por lo tanto, hay que unirse con ella contra Curi. Ahí sí estoy de acuerdo. Y es un gran error, oyenta, que declara este tipo de cosas, pues. Además, para cerrar este tema, ¿qué has dicho en Lambayeque, oyenta, humana? Y te hemos visto, ¿eh? En mi tierra, ¿qué has dicho? Has estado en Lambayeque la semana pasada. Hiciste un informe a través de Canal N, lo vimos. Acá lo tengo en el ojo, oyenta. ¿Y qué dijiste? Dijiste que ya este tema de izquierda y derecha ya está superado. Ya no hay que considerar esas cosas, ya están superadas. ¿Qué izquierda ni qué derecha? Hay que ver el tema del pueblo. Eso es lo que dijiste. Sin embargo, ¿qué estás declarando, caballero? ¿Qué estás declarando aquí en la revista Careta, página 4? ¿Qué estás declarando? Cuando has dicho, la revista, perdón, el periódico La República, página 4. ¿Qué estás diciendo acá? Cuando has dicho, solo de perdón, sino un problema de conducta política histórica de su partido. ¿Te refieres al PPC que es un partido de derecha? Pues, oyenta. Muy bien. Terminamos, dejémoslo ahí. Oyenta, cambia de asesores, por favor. Y yo creo que debes mejorar en tus declaraciones. Tenemos otra llamada. Nombre y distrito mío. Francisco de San Martín, señor. Saludo para San Martín. Lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Ya, yo tengo que decirle algo, señor, con relación a Lourdes. ¿Cómo no? Este, usted, yo no sé si usted esté enterado, me gustaría que usted conversara ahí en la UNI. Hay unos catedráticos que tienen esta información. En las elecciones pasadas del 2006, usted sabe quiénes quedaron en primer y en segundo lugar. El primer lugar quedó Oyenta y en segundo lugar quedó Lourdes. Pero como el sistema, el sistema tiene que, tiene que defenderse, tiene que preservar, ¿qué cosa hicieron? Le hicieron una muy buena bolsa a la señora, a la señorita Lourdes y se fue, y se fue como la pequeña Lulú, como su amiga Anita, la pequeña Lulú, se fue renegando. Pero de todas maneras, se fue con su bolsa de billete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!